¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, nos encontramos aquí en el estado de Morelos Específicamente aquí en Yautepec, Morelos, en la carrera de la Candelaria Regresa su actividad nuevamente, espero que les guste el video, así es que vámonos a correr Por la convocatoria, y por supuesto Ahí están los corredores ya presentes Está Toñito Para que me le echen atrás, para que me vaya más rápido Ya la salida, ya todos listos Cámaras y micrófonos listos ya Nosotros los vamos a alcanzar en la bicicleta En la bicicleta guía Bicicleta prensa Arrancan Arrancan Ahí viene señores Ahí viene el grupo puntero Nótese Ahí van Grupos de persecución Venga Lalo Los del 5 y los del 10 salieron juntos Vamos a entrar a la primera mujer Ahí ya ir Venga Vamos a entrar a la derecha Pégate No te sé Vamos a entrar a la primera mujer Ahí van Las primeras mujeres Nótese Si están saliendo del día de hoy Vamos a grabar a las mujeres Ahorita alcanzamos a los hombres Nótese Así la estamos viviendo aquí en Yautepec, Morelos Venga 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 a grupo de 4 vean ahi bien que pena ahí vienen los del 5 al parecer se equivocaron bueno aquí van las mujeres ahorita no me hablen del 5 aquí estamos no te siguen como va no te siguen a ir vamos a ver que lugar va vamos a seguir vamos al tercero señores se viene un giro a la izquierda ahi vemos jose luis montero y antonio nota ese montero le esta pegando un pequeño jalón antonio vara de esos jalones de pocos amigos esa es la distancia que le esta llevando antonio vara antonio vara directamente de allá de de las alturas de santiago quien hicieron gran papel allá en el medio maratón veracruz aquí esta presente en yautepec morelos carrera de la candelaria notese la cadencia la técnica con la casaca bien portada de martín mondragón el kilómetro 5 entre 15 25 aproximadamente 15 23 el kilómetro 5 van corriendo de manera aceptable aquí en yautepec morelos se viene el retorno donde se van a ver cara a cara jose luis montero con toño vara toñito que ha avanzado de manera importante en las manos del profesor martín mondragón que lo ha llevado de manera excelente notese aquí montero un retorno estilo japón ahí viene el tercer lugar ahí va aquí vamos atrás de montero fíjate a tu izquierda fíjate a la izquierda notese jose luis montero señores es presente aquí son 100 metros aproximadamente los que le lleva a toñito vara y él lo sabe aquí se corre sabroso se corre chido más en quinto aquí queda chale ahí las primeras mujeres notese antonio vara del estado de mexico hasta por encima devorando kilómetros devorando metros más de cerca no se los puedo mostrar ahí está antonio vara el estado de santiago notese va tirando fuerte va tirando durísimo no se lo acerchó no se lo acerchó no se lo acerchó y no se lo acerchó aquí va Toñito perfilándose a la meta perfilándose a llevarse una edición más de la Candelaria que estuvo ausente por tres años aproximadamente noten que no se vino a pasear Toñito Toñito Vara Valles principales de aquí de Yautepec Marinos Marinos Gracias por ver el video 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 Vamos a ver